Tres consideraciones que deben observar los diputados sobre la intención de rematar el BCR. La historia humana reciente ha demostrado que las crisis de deuda pública, como la que sufrimos, se resuelve con serias reestructuraciones de los estados ineficientes y nunca vendiendo activos rentables. Es cierto que en los últimos años el BCR ha mostrado fallas en su principal objetivo social, cual es mejorar el crédito de bajo interés a los medianos y pequeños productores. Pero también es cierto que sigue siendo una empresa muy rentable, que aún cumple muchas funciones de servicio al país. De hecho, tiene más de 100 sucursales y muchas de ellas en zonas rurales y populares con poco rédito comercial y donde pocas entidades se atreven a incursionar o ofrecer servicios. Así la pregunta de fondo debe ser, ¿puede el BCR mejorar para cumplir a cabalidad su principal función social? La respuesta está en su historia. En sus más de 100 años de existencia, el BCR ha pasado por diferentes etapas de resurgimiento. Por ejemplo, después de los años de 1950 y hasta la década de 1990 casi, tuvo un enorme éxito en su función social de reconversión productiva, agrícola y de impulsora de la actividad industrial y de servicios en nuestro país. La respuesta entonces es sí. Sí tuvo en el pasado épocas en las que, después de afrontar crisis, logró mejorar su proyección social. Además, el valor de una empresa no debe medirse por los activos contabilizados en un momentáneo inventario. Una empresa es lo que en derecho llamamos un aviamento, o sea, mucho más que sus bienes contables y su patrimonio inmediato, sino que, entre otros aspectos, cuenta también su organización humana, su prestigio, las ganancias proyectadas a futuro que sin duda el banco tendrá y hasta su tradición histórica. Ese valor que es inmaterial, donde está incluido algo tan importante como su recurso humano, debe también justipreciarse. Es un hecho contable que rematarlo no sólo no resolverá el problema fiscal, sino que, por el contrario, podría agravarlo, pues sus ganancias anuales en dólares, que tienden a ser crecientes del banco, representan mayor aporte económico proporcional que el pago en intereses que el país podría ahorrarse al venderlo. Y sin tomar en cuenta el hecho de que, además, se pierden otros beneficios marginales que el banco produce, como lo son recursos económicos que aporta a los fondos para financiar estudiantes de escasos recursos, además, lo que da a la Comisión de Emergencias y a los seguros de invalidez, vejez y muerte, entre otros aportes.